Muy bien. Bueno, pues buenos días a Carla, porque es la única que está apareciendo en este curso. No sé qué le pasa a los demás, pero bueno, espero que pronto decidan reincorporarse a las clases, porque pues no hay otra. Bueno, miren, este, cuando digo miren, lo digo por costumbre, ¿no? Pensando que hay muchos, pero bueno. Hoy vamos a ver el programa Rebel. Rebel es un programa de un holandés que se llama Ed Shredder, el cual fundó su propia empresa de desarrollo software en el verano de 1980. Estamos hablando de hace 50 años, es increíble. Sí, sí, 80 y 20, sí. Hace 40 años que hizo su empresa de desarrollo software. Shredder es el responsable de algunos programas de ajedrez que se usan en computadoras dedicadas, en máquinas dedicadas. Hay toda una gama de computadoras especiales para solamente jugar al ajedrez, que traen a veces el tablero integrado, traen toda la electrónica para que uno ponga las piezas y entonces a través de LEDs le van diciendo cuál es la jugada o a través de un display digital. Otras traen incluso una manita que va moviendo las piezas, o sea, han hecho de todo para vender estos programas, pero desde luego el hardware sin un buen programa de ajedrez, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, Shredder empezó a trabajar en los programas de ajedrez y el programa Rebel se desarrolló a partir de un programa que se llama Gideon, del mismo holandés, que se llama Ed Shredder. Les voy a poner una foto del señor Shredder para que la vean. Sí, Carla, te vamos a tener que poner 10 al paso que van las cosas. Bueno, aquí está este señor, es Ed Shredder y ese es el trofeo que se da al campeón mundial, no sé si de microcomputadoras o de computadoras en general, pero este es el premio que se da, debe ser el de computadoras en general, ¿no? Y él, este, bueno, este es el programador, ahorita les platico más al respecto de él, y bueno, este, y bueno, ya el señor Shredder ya no se dedica a hacer programas de ajedrez, ¿sí? Y este, pero en su momento Gideon, el programa de Gideon fue comercializado en una tarjeta que se conectaba en la PC y este, y en computadoras basadas en procesadores RISC, el ARM 2 de RISC, qué sé yo, había varias computadoras. La computadora Mephisto también usaba Gideon como software y al final del desarrollo de los programas de Ed Shredder creó una versión gratuita de Rebel que le llamó Prodeo, el cual se reescribió explicando así las ideas en un lenguaje que todos podamos entender, porque finalmente los programas de ajedrez tienen su complejidad, ¿no? Fíjense que una de las cosas que es muy interesante en los programas de ajedrez es que a pesar de que hoy en día hay muchos programas que juegan bien, es un, es muy exigente, ¿no? En términos de eficiencia y de hacer código que funcione bien y que no tenga bugs y, y que, y bueno, y siempre hay bugs, ¿no? Pero en general este, los programas de ajedrez demuestran, necesitan uno conocer de estructura de datos, de árboles, de tantas técnicas, ¿no? Y además ser eficientes y probablemente programar algunas cosas en microcódigo o en código de máquina, porque si no, no, nunca van a estar entre los, este, entre los mejores, ¿no? El trofeo que vi, que, que mostré es, se llama Shannon, a partir de Claude Shannon, que ya hablamos de él antes, que fue el primero que escribió un programa, no, no escribió un programa, escribió un artículo de cómo escribir un programa de ajedrez y, este, y la comunidad científica, obviamente, del tema, decidió ponerle el título de, este, bueno, el bautizar el trofeo con el nombre de Claude Shannon, ¿no? El programa de Prodeo tiene cosas simpáticas, por ejemplo, Los Viernes, que es, es Rebel, es el programa Rebel, pero reescrito, ¿no? Y, y juega un poco menos, ¿eh? Juega poco menos que el Rebel original, pero Prodeo, se escribe, este, juega los viernes mejor que otros días, o sea, está programado para que cada viernes juegue mejor que otros días, ¿no? Lo cual me parece también una idea simpática de Shredder, ¿no? Bueno, una de las cosas que era interesante de Shredder es que su programa era muy fuerte, y la verdad es que su programador, o sea, su creador no se guardaba nada para sí, ¿no? Siempre ha compartido la información libremente. Rebel se escribió originalmente en el verano de 1980 en una Radio Shack, una maquinita bastante chica, déjenme ver si encuentro, este, sí, ahorita les muestro de qué tamaño era la maquinita, este, bueno, a ver, déjenme ver. Ok, este, para que más o menos sepan de lo que estamos hablando. Esta es la maquinita Radio Shack, este, venía con su monitor, tenía esta interfaz de acá abajo, era memoria, acceso más memoria, y su tecladito, ¿no? Y también tenía unidades de disco que eventualmente se podían instalar, ¿no? Pero eran, esta la vendió Radio Shack y fue uno de los modelos más, este, que más, que más se vendieron en su momento, ¿no? Entonces, este, para que hacer unidad de, 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 tenía una unidad de flexibles de 5 un cuarto, ¿no? Y funcionaba con un Z80. De acuerdo a Shredder, la máquina tenía un procesador Z80 corriendo a 1.77 MHz. Estamos hablando no de gigahertz, ¿eh? De megahertz, o sea, era muy, muy lenta. Algo así como unas 5.000 veces más lento que una PC estándar. Probablemente más, ¿eh? Este, bueno, 16 Kbytes, o sea, 16 Ks, no 16 megas, ¿eh? 16 Ks de memoria. Unas 200.000 veces menos que cualquier PC. Así, para que se den cuenta. Y originalmente usaba una grabadora de cassette de audio para almacenar los, los programas. No había USB, discos duros, etcétera. Guardar un programa de 12 Ks podía llevar 15 minutos en el cassette de audio, ¿no? Pero, este, eventualmente salieron las unidades de floppy, de discos de 5 un cuarto, y entonces, este, ya cargar y descargar programas se convirtió en algo muy sencillo, ¿no? En algún momento el software también se portó a un Apple II, que tenía un procesador 6502, y 11 años después de haber empezado en el mundo de la GDS por computadora, Gideon, que fue una versión más primitiva de Rebel, ganó el Campeonato Mundial de Microcomputadoras. Pero no bastó este éxito, pues el siguiente año, en 1992, Gideon ganaría el Campeonato Mundial de Computadoras, en donde se podía competir con computadoras de cualquier calibre, desde hasta supercomputadoras, mainframes, servidores, etcétera, o máquinas dedicadas para jugar a la GDS. Es decir, no hay, no, ese campeonato no tiene ninguna restricción, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente, Rebel se portó al sistema operativo de Microsoft, MS2, y finalmente se pudo correr incluso en Windows. El software se vendió comercialmente y tenía un alto rating, un elo, que en su momento era histórico. En el 97, por ejemplo, Rebel venció al gran maestro ruso, Artur Yusupov, que en algún momento de su carrera había sido candidato a campeón mundial. El programa Shredder lo venció por 10.5 a 6.5 puntos, en diferentes modalidades, partidas semirápidas, rápidas, lentas, etcétera. Ese fue el primer programa comercial en retar con éxito un gran meso de ajedrez a nivel profesional, ¿no? Una foto del buen, este, este de la izquierda es Artur Yusupov. Este señor no sé quién es, debe ser como el árbitro o alguien que trabajaba ahí para que estaba, y que estaba quizás manejando la computadora donde estaba el programa. Y este sería alguno de los otros programadores. Porque Ed Shredder escribió el programa, pero probablemente se ayudaba de otros programadores, ¿no? Rebel aquí juega con blancas y, y este, aquí dice, el operador es Rob Kemper, quizás es este señor. Pero bueno, el caso es que Yusupov accedió a jugar contra Rebel en Holanda. Yusupov salió de Rusia y creo que se fue a vivir a Holanda precisamente. Y este, cuando vivía en Rusia, en algún momento, no sé qué pasó, que un día abrió la puerta de su casa, que tocaron la puerta y lo balearon. Y sobrevivió a los balazos y, este, no sé, pasó algo muy raro ahí. Pero bueno, eventualmente, este, este, Yusupov perdería esta imagen en, en, en 1997 contra Rebel, ¿no? Bueno, eh, hay que reconocer que, que los programas estaban mejorando notablemente y para el 97 ya jugaban muy fuerte. El, hay una, este, hay varias partidas interesantes. Rebel y Gia, había diferentes, este, modelos, ¿no? Contra Yusupov. Rebel tenía dos mil seiscientos quince y fue una partida que se jugó a cinco minutos en el 97, ¿no? Es decir, las máquinas, los programadores quieren probar sus máquinas porque son los jugadores fuertes. Y, eventualmente, eh, Rebel con Yusupov lo jugaron partidas a cinco minutos, jugaron partidas, este, más lentas y demás. Y, este, no voy a poner la partida acá, pero Rebel juega una gran partida y la gana impecablemente en muy pocas jugadas, ¿no? En veinticuatro jugadas, ¿no? Cosa que ganarle a un jugador que fue casi candidato, bueno, no fue casi, fue candidato, campeón del mundo en algún momento, no llegó porque había otros jugadores más fuertes que él, pero de todas maneras, obviamente, este, es, 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 es un reto jugar con un tipo de esos que son profesionales del ajedrez exclusivamente y que, este, y pues que tiene un nivel fuera de serie, ¿no? Aquí, eh, en la siguiente foto que les voy a mostrar, tenemos a, 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 a este hombre, déjenme ver si lo hago más grande, ok, tenemos aquí a, a Anand, Anand fue campeón del mundo cinco veces, que está aquí atrás, contra Rebel, que está siendo operado por, eh, Jerome Nomen, que creo que es el que hizo el libro de aperturas, ¿no? De, de Rebel. Como podrán ver, fíjense, aquí tiene esta torrecita que es donde estaba la computadora, ¿no? Para que vean el tamaño de las máquinas, ¿no? Hoy en día son un poco más chicas, ¿no? No tan más chicas, pero las de la facultad pueden ver, ¿no? Son unos, hay refrigeradores chiquititos, ¿no? Bueno, como, como muchas computadoras hoy en día, ¿no? Este, pero los monitores eran, no eran planos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, eso era, este, contra, contra, eh, un tipo como Anand, que fue cinco veces campeón del mundo, ¿no? Y bueno, eh, en esto, en el noventa y ocho Rebel jugó un match contra Biswanathan Anand, al que venció por cinco a tres, aunque perdió, eh, uno y medio a medio, o sea, ganó una partida y perdió, y perdió una partida y empató otra en la sección de ajedrez clásico del match, es decir, en el, en el ajedrez pensado. Entonces, en ese entonces, eh, Anand era el segundo rating en el mundo, el primero lo tenía Casparo, ¿no? Entonces, Casparo era el mejor del mundo, pero, este, eh, Anand era el segundo del mundo, de hecho, jugaron un match por el campeonato mundial en las Torres Gemelas, en el piso de noventa y tantos, o no sé qué, eh, unos años antes de que tiraran las torres los aviones, ¿no? Este, acá tenemos a Rebel 10 jugando, eh, la foto es Rebel 10 jugando contra Anand, ya, eh, que no aparece con Nelo, pero, este, eh, Anand tenía dos mil setecientos noventa y cinco puntos, que es de la super elite, es de los super grandes maestros. En una partida de Blitz, el primer juego a cinco minutos, con cinco segundos de incremento por cada movimiento ejecutado, que se jugó el veintiuno de septiembre, no, agosto, junio, julio, de julio de milenso noventa y ocho, este, Rebel encuentra una manera muy fácil de ganar en, en, a partir de la cuadra veinte, y gana en la cuadra veintiséis. Ganarle a Anand en la cuadra veintiséis no lo puede hacer cualquiera, se los digo porque es un nivel de ajedrez muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, eh, Rebel fue dos veces campeón mundial de computadoras, primero en Vancouver, en el noventa y uno, y después en Madrid. Este último título era válido por tres años, por lo que Rebel y su autor, desde luego, fueron los campeones mundiales por el periodo noventa y uno, noventa y cinco. Finalmente, en el dos mil cuatro, Ed Shredder se retiró del ajedrez computarizado, dejando el, un, este, un motor de ajedrez en la modalidad de freeware, software, software gratuito, que le llamó Prodeo. Prodeo significa por Dios o a favor de Dios o por razón, por razones divinas, algo así, ¿no? Porque es un hombre medio religioso, este, Ed Shredder, y curiosamente, lo que les decía, los viernes juega mucho mejor que los demás días de la semana. No entiendo por qué lo hizo, pero me parece que es una gran puntada, ¿no? Rebel fue en alguno de los, en algún momento en, en el historia del ajedrez por computador, uno de los programas más sólidos, y en ocasiones se jugaron encuentros con ajedrecistas titulados a través de internet. Por ejemplo, en el ICC, que es el Internet Chess Club, a finales de 1999 y principios del 2000, el maestro internacional mexicano Gil Rousseff, buen amigo mío, enfrentó un match a cuatro partidas contra Rebel a ritmo clásico. Rousseff logró dos empates y perdió dos partidas, una con blancas y una con negras. Y yo recuperé dos de las partidas. Rousseff quiere sacar a la computadora de la teoría desde la jugada uno, pero eso no le, no le sirvió porque perdió en treinta jugadas. Y después Rousseff jugó, Rousseff tenía en ese entonces dos mil trescientos noventa y cinco puntos, que pues está muy por debajo de lo que es un jugador como Anand, pero bueno, trescientos puntos abajo, o más, pero este, o cuatrocientos puntos abajo, o más o menos, este, pero jugó contra la computadora en este match y en este, el ocho de enero del dos mil jugó la segunda partida. La primera fue, ahorita les digo, fue el veintiséis de diciembre del 1999 y la segunda fue en el, 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 el ocho de enero del dos mil. Esa fue la tercera partida. Y, este, vuelve a intentar Rousseff jugar, este, sacar a la máquina del, del, su libro de aperturas de la jugada uno y en la jugada treinta y seis saca un empate así muy angustiado, angustioso y angustiado contra la máquina, ¿no? Pero bueno, este, hay que reconocer el esfuerzo que, que es jugar contra las máquinas, ¿no? Y, este, déjenme mostrarles entonces el sitio de, de Rebel que todavía existe, ¿sí? Y vamos a entrar ahí para que lo vean. Bueno, déjenme que les pongo, les comparto la pantalla. Eso está en el documento que les, que, que van a tener al respecto, ¿no? Y aquí está la página que, este, donde habla de toda la historia de Rebel, desde el año ochenta, ¿no? De computadoras dedicadas al ajedrez, hasta la, este, este, incluso la Chess Machine, que era una tarjeta que se conectaba a la PC y después ya las computadoras en MS2. Fíjense aquí el tablero, este, eh, bueno, aquí puso, puso las piezas, pero en realidad aparecían unos leds, unos foquitos que mostraban, este, que decían qué jugadas se hacían, ¿no? Esa era un poco la, 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 la idea de, este, este, estoy tratando de regresar al, atrás, un momento, vamos a regresar acá. Ok, este, pero tiene un montón de cosas, por ejemplo, fíjense, hizo la máquina Mephisto Gideon, Rebel 6, Rebel 7, Rebel 8, 9, 10, Century, Rebel XP y Rebel 12, fueron todos los modelos que hicieron, ¿no? Prodeo tiene la versión 2.1 hasta la versión 2.9. Zero Fish, no sé qué es, pero ahorita lo veo. Zero Fish es un programa que trata de combinar lo mejor de Stockfish, que es un programa que ya veremos, y Lila Zero, que es un programa que usa una red neuronal, ¿no? Y entonces, bueno, se ve que el hombre, eh, instala Zero Fish, que es, prodeo disfrazado, que sirve como un árbitro, ¿no? Y entonces hace una serie de pruebas, porque finalmente este, este, se ve que es un científico, ¿no? Y este, y es muy estricto en la parte, este, o sea, vamos, es un buen científico, ¿no? Entonces, este, hay que reconocer que, que hizo eso, pero bueno, Rebel, por ejemplo, aquí se puede descargar los programas, porque ahora ya son públicos, no sé si el código fuente está disponible, ¿no? Pero, este, creo que no, ¿eh? Pero bueno, este, aquí lo que tenemos, eh, este, tenemos, eh, eh, una serie de artículos que escribió, ¿no? Sobre cómo funciona su programa, ¿no? O sea, sí tiene partes de su código, que creo que está escrito en C, si mal no, me parece, está escrito en C, este, la evaluación que usa, eh, como, este, bueno, todas las técnicas que usó, y lo que es muy interesante, si a ustedes les gusta la idea del ajedrez por computadora, es precisamente, eh, que puedan, que puedan ver cómo, este, 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 que puedan ver lo, cómo Rebel funcionaba y cómo trabajaba, ¿no? Este, la verdad es un trabajo monumental lo que hizo, y a mí me da mucho gusto que finalmente un tipo como es Shredder, ayer se le haya ocurrido, este, pues, un poquito, eh, documentar todo lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, hay otro, tiene una serie de utilities, de utilerías, ¿no? Que son, por ejemplo, este, eh, bueno, aquí tiene estadísticas de los matches que juega, comparaciones de los mismos, las tablas de, de las partidas, este, el manejo de los archivos PGN, fíjense, aquí era en MC2, en modo texto, ¿no? Como podrán ver, se había hecho las figuritas así en modo texto, en, para DOS, pues, no, este, y bueno, pues, eso es, llama la atención el trabajo ese que hizo ahí, ¿no? Este, tienen, bueno, desde luego, a pesar de que ya no, ya no está activo como programador y demás, sigue, eh, prestando atención a, 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 este, a los programas y trabaja, por ejemplo, habla de Stockfish NNUE, ¿no? ¿No? Que es, eh, la, la red neuronal que usa Stockfish y, este, y hace sus propias pruebas y encuentra la ganancia de puntos de acuerdo, este, a, a ciertos parámetros que usa, ¿no? Entonces, eso es interesante también, ver que el hombre sigue trabajando en estas cosas, tiene una prueba, un conjunto de pruebas para ver qué tan buenos eran los, este, los programas, ¿no? Este, este, el núcleo de Prodeo 2.7, ¿qué dice? No sé qué es esto, pero bueno. Ok, núcleos es un, este, núcleos es un, es, es un adaptador de motores de ajedrez que puede tomar tres motores de ajedrez como uno solo, y corre uno, este, eh, corren el Slave 1 y Slave 2 para determinar la mejor posición y el programa principal decide la mejor jugada, ¿no? Fíjense todo lo que han pensado y, de nuevo, aquí tenemos un montón de, este, de pruebas que ha hecho este hombre, pues, está bien, es, o sea, tiene mucho trabajo hecho, la verdad es que sí es increíble el trabajo que ha desarrollado, este, este, Sredder tiene, bueno, Rebel para DOS, otros, más programas de DOS, ¿sí? Que son, este, por ejemplo, bueno, aquí habla de otros programas como, eh, la galería de, de esos programas, este, que jugaban en ese entonces, ¿no? Como podrán ver, las gráficas incluso eran más, este, eh, bueno, eran bastante patito, no eran tan finas como las que se hacen ahora, que ya el tablero casi se ve hasta real y en 3D y demás, pero, este, aquí hay algunos de los programas que, por ejemplo, el M, M, Chess, eh, Pro lo vamos a revisar, también está, este, vamos, hay un montón de programas que se pueden ver y que tienen aquí, ¿no? Algunos jugaban en, en, en máquinas dedicadas, otros eran software directamente, ¿no? Como podrán ver, también otra cosa que pasaba es que los programas de ajedrez usaban, cada uno tenía su propia interfaz gráfica, pero, eso se corrigió porque, eventualmente, eh, eh, un programador de, un programa que se llama Fritz, eh, se le ocurrió hacer una, un protocolo donde, que se llama, que ya hablaremos de él, es un protocolo que permite que todos, eh, los programas funcionen bajo la misma interfaz gráfica, y entonces lo que hay que hacer es nada más hacer un programa de ajedrez y no preocuparse por la parte gráfica, que es otra tarea, ¿no? Este, si no, tener un programa que juegue, aunque juegue en modo texto, por decirlo algo, ¿no? Y, eh, el protocolo transmite, se transmite con el, entre el programa de ajedrez y la interfaz gráfica, se van transmitiendo las jugadas, y entonces siempre la interfaz gráfica es la misma. La idea, en términos de programación, es muy buena. No hay que escribir una interfaz gráfica para cada sistema, ¿no? Eso por un lado, pero, este, por otro lado, el pero que le ponen muchos es que, yo compraba un programa y lo instalaba con la misma interfaz gráfica, y entonces no sentía que había comprado algo nuevo, ¿no? O sea, la sensación era de que sí, me compré un programa, pero lo veo igual que, que, que el programa que tengo, entonces, ¿qué pasó? Pero en realidad es, este, es muy cómodo, y ya, bueno, la gente eventualmente se dio cuenta que, este, que, que es una buena idea. Ese es el, este, el sistema que se llama UCI, Universal Chess Interface, que permite interfasear un programa gráfico que pinte el, el diagrama de ajedrez y todo lo que hay que hacer, y este, y se comunique con el motor de ajedrez, con el programa que juega, ¿no? De manera que, a través de instrucciones del, del, del interfaz o del programa, el programa debe tener una serie de comandos, ¿no? Que a través, de modo texto, yo le puedo decir al programa, dame la siguiente jugada, dame la evaluación, este, de, mandarle jugadas para que las, las analice, ¿no? Y eso, pues, es, obviamente, este, parte del asunto, ¿no? Déjenme ver aquí, este, no me acuerdo. En algún lado, este, dice que Prodeo significa, o sea, que lo hizo por, por la gloria de Dios, una cosa así, ¿no? Y, pero, Prodeo juega muy bien, es un programa que, como para entrenarse y jugar al ajedrez, es interesante, ¿no? Este, pero, bueno, tiene todo, ¿no? Bueno, anécdotas, ¿no? Este, y ya vamos a hablar después, en unos días, vamos a hablar de, que Ed Shredder, el creador de Rebel, hubo una polémica, eventualmente, no con él, sino con otro programador de un programa que se llama Rivka, Rivka significa pececito en ruso, que es un programa que de pronto empezó a ganarle a todos, y en los torneos, en los campeonatos mundiales, cuando participa uno en esos campeonatos, uno firmaba una carta diciendo que el código de uno era el código que uno había escrito, que no era copiado de otros. Pero, de pronto empezó a ganar muchas veces, y ya empezaron a sospechar que algo había raro, y parece ser que Rivka usaba el código de un programa francés que se llama Fruit, Fruta, este, y como no lo dijo o no lo puso en la carta diciendo que usaba el código de otros, este, lo descalificaron a pesar de que había ganado el campeonato del mundo, le pidieron que regresara el dinero de los premios, y el mismo autor de Rivka decía, ¿cuál dinero de los premios? Si nunca hubo un peso, ¿no? Y, bueno, ha sido toda una historia muy interesante, una polémica que se armó, ¿por qué descalificaron al programa? Le pusieron touch al programador, y, bueno, dentro del mundito de la Jerez por computadora resulta muy, como descalificarlo, ¿no? Es ponerle una marca negra, ¿no? Para que no pueda seguir en este asunto, y curiosamente el autor de ese programa también se defendió y dijo que, pues, es cierto que usó código de otros, pero era código abierto y código libre, y que no había por qué decir, y además dice, no sé, código muy especial, usé el código que todo mundo tiene presente, que todo mundo puede usar, así que tampoco usé nada que no se supiera, ¿no? Y el caso está en que este, Ed Schroeder defendió al autor de este programa Rivka contra todo un grupo de programadores que hicieron ingeniería inversa para saber cómo jugaba, porque no tenían el código fuente, pero cómo jugaba Rivka, y tratar de descubrir si era igualita la valoración que se hacía contra el programa francés que supuestamente Rivka había copiado, ¿no? Y Ed Schroeder dijo algo que, ya lo platicaremos, pero dijo algo interesante, dijo, pues, la verdad, esto de ser juez y parte no es buena idea, ¿no? Porque el grupo de programadores que decidió buscar pruebas contra Rivka es el mismo grupo de programadores que hace los programas de ajedrez. Entonces, pues, obviamente querían descalificarlo porque, pues, era un competidor muy fuerte, ¿no? En fin, hay una historia por ahí atrás muy curiosa y yo creo que me hubo mala leche al respecto. En fin, bueno. En fin, eso es básicamente lo que hizo Ed Schroeder. Creo que tiene también por ahí fotos. Déjenme ver. ¿Había fotos de Ed Schroeder y de todos estos programas? ¿La negro quizás aquí? Aquí no estuvo. Bueno, no sé, en alguna parte lo tiene. Yo me acuerdo que... A ver, vamos a ver. Revelches. Fotos. Este, de Revelches. No sé si aquí estén las fotos. Bueno, como podrán ver, fíjense cómo este... Aquí está Ed Schroeder con sus amiguitos programando. Vean. O sea, uno no crean... Fíjense cómo tenían un montón de máquinas y trabajaban como verdaderos bestias porque sí era una empresa que hacía software, ¿no? Y habían encontrado este nicho que es el software de ajedrez que, bueno, parece muy chiquito, pero hay mucha gente que juega y mucho profesional, ¿no? Entonces, este... Aquí hay algunas de las fotos de Schroeder, ¿no? Jugando en los torneos. Es un tamaño más grande. ¿No es lo más grande? Bueno, este... Bueno, este... Tenía esos dibujitos que sí. No sé quién se los había hecho. Y bueno, pues, este... Pero tiene fotos con los campeones del mundo, con algunos con los que jugaron contra la máquina. Y este... Y sí es uno de los programas muy importantes. Aquí está la foto que les había yo mostrado, ¿no? Este... Aquí están... Esta es la foto que les mostré. Aquí jugando contra un holandés también, gran maestro. No, este es Mike Adams, me parece. Este... Pero bueno... Como podrán ver, estos serán los tornos de máquinas. Cada quien tenía su computadora. Y los operadores eran los mismos programadores que hacían las cosas en el tablerito para que las viera todo el mundo, ¿no? Y... Y bueno, pues, ahí está. Este... Y aquí está... Este es Schroeder también. Sí. Y Jerónimo, campeones de Holanda del 2001, ¿no? En fin. Es un tipo muy trabajador y que sí ha ayudado mucho al nivel del ajedrez, este... Por computadora. Hizo mucho, mucho por el... Por el... Este... Por los sistemas de cómputo, ¿no? O sea, sobre todo Fotos and Games. Bueno, aquí está en un campeonato donde jugó como Mephisto, por ejemplo, ¿no? Una máquina... Aquí hay varios. Este señor de acá es, este... Uno de los que ya hablaremos. Este... Que fue campeón mundial por correspondencia humana, ¿no? Y también hizo programas de ajedrez. Este... Aquí le... Otra... Este... Y con las partidas correspondientes. Aquí está Anand jugando contra una MDK6 que era la máquina que en ese entonces era la computadora. Y como podrán ver, los jugadores de ajedrez tampoco son divas, ¿no? Este hombre, Anand, desde la India y es un tipo muy, muy amable y muy agradable y siempre está en buena disposición, ¿no? Kasparov es más difícil, ¿no? Kasparov es, este... A pesar de que ha jugado contra la Deep Blue y demás que ya hablaremos también de eso. Este es más de... Más de difícil trato para algunas cosas, pero... Este... AMD... Bueno, Rebel la... Habló con Anand, algo le habrán pagado, pero fue más... Este... No debe haberse mucho dinero, debe haberse sido más bien simbólico, ¿no? Y vienen las historias sobre este... Rebel, ¿no? Aquí pueden ver, hay mucha información, ¿no? Sobre... Sobre... Sobre ajedrez por correspond... Ajedrez por correspondencia ajedrez por computadora, ¿no? Y se encuentra también en chessprogramming.org Buscan Rebel y les va a salir todo lo que hizo este hombre, ¿no? Entonces, este... En fin, así están las... Este... Este es... Esto es básicamente lo que hizo este señor eh... 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 Shredder que sí es un... Es un... Es un referente de la ajedrez por computadora y que vale la pena tenerlo presente, ¿no? Bueno, eh... Hablamos, eh... Hablamos, este... Jessica y yo el otro día y vamos a empezar a poner orden en por qué la gente no está viniendo a la clase y vamos a este... No hemos subido la clase la vez pasada pensando que podíamos presionar un poco pero parece que no sirve mucho Entonces, pues voy a apelar a su sensibilidad de buen juicio para que regresen a las clases y que estén atentos, ¿no? Este... Les digo, este curso es relativamente fácil nada más que hay que hacer programas, ¿no? Y no vamos a un programa que juegue al ajedrez ni mucho menos vamos a hacer cosas mucho más sencillas así que tampoco es como para que... que se desanimen y dejen de venir a las clases, ¿no? Además... ¿Cuántos créditos da esto? ¿Ocho? ¿Sabes, Carla? ¿Cuántos créditos da esta materia? Creo que diez Diez, ¿no? Diez, bueno, pues diez créditos no son malos, ¿no? No son malos Ya vas a acabar, ¿no, Carla? Ya... Casi ¿Ya casi? ¿Qué te falta? Me falta este semestre y el otro Y ya acabas y ya tienes tema de tesis y todo, ¿no? No, todavía no Ah, pues ya, ya si quieres yo te doy tema de tesis No, de veras y no tiene que ser de ajedrez tiene un par de cosas así que si quieres después bueno, cuando estés por terminar si te interesa ya te puedo darte mi tesis para que salgas rapidito ¿Sale? Bueno Muchas gracias, profesor Bueno, pues entonces aquí lo dejamos y nos vemos el próximo ¿Qué? ¿Hoy es lunes? Nos vemos el miércoles por acá